Ya no soy así, así, ajá, mhm, ajá Estoy solo pa' ti, dime en verdad, mhm, ajá, oh Si me quieres así, deja eso ya Porque, wow, mi amor es sincero De verdad, te lo digo en serio Que no pasó nada, te digo de nuevo Yo nunca la vi, ya no soy así Te quiero a ti, uh, uh, ya no soy así Así, ajá, mhm, ajá, ay, no Estoy para ti, mhm, ajá Remember that, ay, por favor Mhm, ajá, 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 ajá Just let it go Ya déjalo así, que así es mejor It's easy, believe me It's easy, believe me It's easy, believe me Believe me, it's easy, too Yo te quiero a favor Awesome No soy como antiguo, soy un hombre nuevo Yo no soy así Awesome Yo no soy así, así, ya no soy así Yo no soy así Así, ajá, mmh, ajá, oh Estoy solo para ti Remember that, mmh, ajá, oh Te lo digo en serio Que no pasó nada, te digo de nuevo Yo nunca la vi, ya no soy así, ya no soy así Yo te quiero forever, no sé como antes, soy un hombre nuevo Ya no soy así, ya no soy así, ya no soy así Solo soy así, así, ajá, 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 ajá Te soy la pa' ti, remember that solo me importa Tú, 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 tú Y tú, y tú, 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 y 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 tú, ya no soy así Así, ajá, 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 díselo pa' ti, remember that, ajá, ajá, ajá Te lo digo en serio, que no pasa nada, te digo de nuevo Yo ya nunca la vi, ya no soy así, ya no soy así Yo te quiero forever, no sé como antes, soy un hombre nuevo Ya no soy así, ya no soy así, ya no soy así Yo no soy así, así, ajá, 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 ajá Estoy solo pa' ti, remember that, ajá, ajá Uh, 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 uh Gracias.